ok hay cositas nuevas en máster y sobre el par de decks con el que llegué a formar el evento completo se añadieron nuevos accesorios hay modo en el portal eso sí no lo he visto ya los activos importados para ya emisiones nuevas para el festival antes de él y se tiene que actualizar la versión 2 de steam se les actualiza en automático los de teléfono y consola teléfono hay que ir a la tienda a utilizarla y este consola me parece que también por lo menos en la switch te avisa actualiza lo verga y pues aquí algunos problemas este conocidos no miren calacachida es mi mote en esta cuenta y y tengan en cuenta lo de la calacachida vamos con esto tengo una cantidad de gente la estoy juntando para cuando se acabe este en 15 días el océano cósmico abrir sobres de eso vamos a ver ahí ahorita va a gastar algunas pero pero miren miren esta maravilla que no quiere cargar así arruina la emoción subió tu este más terrible vamos ahí está ahí es final calacachida para cada cachida por último y te expirí no sale pero aquí abajo se ve ofreciendo camote y eres camote perro miren miren esto voy a comprar calacachida ultimate expirí de hecho jugué dragon 6 en el evento y la incluye a ella nomás para poder jugarlas todos y porque está bonita me encantan sus botitas de agua y el campo de duro de ghost está bonito está muy bonito sobre todo porque es de otro color o sea igual el de agua me gusta porque es de otro color si hay algo que como que no me gustó de más terrible es que todas las arenas son así en tierrita como muy parejas y este aunque esté muy atacado pues tiene colores no y miren aquí está el conejín espeluznante sentado allí en el cojín entonces este no sé si no sé si me voy a comprar tal vez pero esto estas micas que bonitas están ya cargan claro primero no vamos al son con el arte del link coste esta este arte me encanta de hecho ahorita lo tengo de cabecera en twitter lo amo vamos a comprar demasiado No juego Ghost Trick La verdad es que me encanta el arte Pero no me gusta la temática del deck Y se agregó aquí en la tienda En iconos, el marco de icono Con el icono del cilindro mágico Que está animado y todo el pedo Ese tampoco creo comprarlo Pero está bonito Que lo tengan en cuenta Se ve chido Ya lo compró Curosei Y si se ve perro Y arte de monstruo Ojalá que lleguen más artes Aquí a la tienda Porque pues hay muchos Que están ahí Desde hace cuanto Y no los han dado Para desbloquear Ojalá Por otro lado no se que anda con mi Y en medio desfasados Los vatos Pero Lo sacaron en el enero 2 de Navidad Pero Están andando hasta ahorita Y estas Lo voy a comprar En mi otra cuenta Estas tienen que quedar Con 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 mi novia Shadow Construct Porque aquí juego Shadow Y en la otra no tengo Shadow Así que en la otra Voy a comprar Y finalmente voy a cambiar Que desde que inició el juego Hace ya casi un año La tengo ahí puesta Vamos a ver en el solo Que es lo que viene Que es lo que nos hundieron Recuerden 200 gemitas Por meternos al humor Por hacer el solo mode Es como que por lo que más vale la pena Pero Podrían Esperar a que alguna misión Diga Juega 3 duelos En solo mode Y en ese momento Cero Ah el de los Ghostly Claro Si llegó todo lo Ghostly Tengo también No sé Tal vez la historia Ese tipo Había unos monstruos Clines Aquí nos dan Estos para desbloquear El El nuevo secreto Aquí nos dan Anteojos de la investigación Ok Está bien Supongo Este Este tipo de cartas Son como las que se hacían En el visto del juego Me parecen nostálgicas Y todo Pero Que verga Si lo haces Con tu propio A esta mamada Esta creo que era Súper rara En Y Es Cuando La caja Que trae las cosas Apesoras Y Arribles Un objetivo Bloquea la carga Estos tickets Que no sirven Para nada Unas micas De la Lucart No es mi favorito De la Lucart Que hubiera preferido Realmente Prácticamente Cualquiera Pero bueno Están chidos O sea no están mal Iconos de la Lucart Que la verga Y 200 La razón por la que Mague más la pena Y luego lo vemos Ahora solamente Quería comentarles Que El evento Lo jugué Con Dragon Mate Y Este deck Es barato Porque se puede Armar Con la estructura De hecho Realmente Si lo quieres Jugar en PvP Normal Pues si Te va a costar Crear Algunas Cositas ¿No? Pero Para jugarlo Aquí en el Aquí en el Esta madre Hasta con una sola Creo que Lo único que vas a tener Que crear Son estas Que no vienen En la estructura La La cocinera Creo que es Esta Esta mona Si la cocinera Ella creo que No viene En la estructura Y este Dragoncito Pero puedes Prescindir de La verdad No lo hice Tantas veces Y estas son De estructura Podrías llevar Una sola Los Knicks No los hice Prácticamente Si no Tal vez Si acaso Y creo que Una vez Cerré un duelo Con este Güey Pero que Podrías no Llevarlo O sea Si ya Lo tienes Los chichos No Si no Lo que tengas Generalmente Todo el mundo Tiene Access Code Tiene Apolo USA Y Podrías meter Estas Cosas Y Pues Estas Trampitas Son Comunes No Bueno Erres Estas Son Cosas Que Tomo De Diezni Pero Pues Igual Si Si no Mete Hancras Porque Conocidos Cuervos Porque Son Cuervos Las maxilas O sea Quitando las Spaceballs No te lo parece Que Quitando las O sea Prácticamente Es Barato Y O sea Con las Estructuras Y Este Güey Te ayuda A hacer La fusión Aunque Muchas Veces No lo Vas A ver A él No hay Cómo Estar Viendo Es Esto Nada Vas Estar Jugando A levantar La Unas Pegas Muchas Incluso Se aburren Antes Y se van Si ya Les empiezas A hacer Como el Que el Control No me Fue tan Sencillo Como el Otro Que Estaba Jugando Péndulo Mago Que Ese Si Está Caro De Cojones Y Como Siempre Les Digo Basta Con Llegar Hasta Aquí Once Mil Medallas Todo Lo Demás De Los Premios Son Chaya No 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 Valen La Pena Y Ya Nada Por favor De alejar Esta Ventana ¿Qué estás Haciendo De la Aplicación Compartida ¿Por qué Dice Alejar Qué Mierda Vamos A cambiar La Ventana Que Estamos Compartiendo Pasemos A Aquí A Opera A ver Si No Explota La Computa Este Es Un Evento Para Camas Si No Tienen Estas Cosas Ni Le Gaste No Si El Dragón Meira A lo Mejor Podría Podría Valer La Pera No Es Mucho Con Las Primeras Cosas Que Tan Consigues Todo Y Es Un De Que Sigue Para BP Ahora Péndulo Mago Es Hacer Otro Vídeo Si Es Caro Si Este Si 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 Es Si Es Carro Si Puedes Comprar También Las Estudas Pero Vas A Tener Que Armara Astrograph Crono Gra El Ecoma Esta Paz En Sacar De La Caja Al Borrelo Pero Bueno Normalmente La Versión Normal Es La De Léptica Con La Fusión De La Lidilus Y Las Dos Estar Madre Ya Se Trabo Este Que Verga Jijiji 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 Vas a dejar La Dicción Pero Acá No Se Pueden Pero Ocurre Una Cosa El Evento Muchos Piensan Que Vas A Hacer Eso O Que No No Reaccionan Y Que No Puedes Hacer Realmente Acá En Este En El Evento Porque No Hay Que Si Se Podría No Se Podría Llevar Al Mago Este Disolver Y Empezar A Hacer Fusiones Pero Es Lento No Se Puede Como Realmente Lo Que Buscas Es Ese Control Bajar Tus Monos Tronar Buscar Dejar Un Campo Establecido Si Se Puede Con Con Baronesa Y Un Tamas De Control Y Lo Que Me Encanta Es Que Bueno Aquí Las Maxi Solo Crossout No Hay Dedos Entonces Es Más Posible Que Resuelva Y Si Estás En Una Tulladero Es Muy Probable Que Robes Un Monstruo Para Salvar Porque Como Llevas Puros Monstruos La Mayoría Pueden Funcionar Como Es Como Es Calas Entonces Si Ya Saben Jugar El Péndulo Magician Y Ya Lo Tienen No Duden Meterlo Al Evento Si No Hay Un Desprestado De Artista Lo Que No Está Tan Mal Podrían Probar Ese Igual Y Luego Les Tengo Profile De Como De Esta Versión Aunque De Esta Versión Es Como Para El Evento No Vale Mucho La Pena Porque Ya Mero Se Va Acabar En Siete Días Que Otro Video Tengo